Aunque no tuve colegio Con unos tragos de más Es que evocando el pasado Se me dio por festejar Como no tengo costumbre Media copa me hace mal Disculpen si me he pasado No me gusta importunar Pero charlo demasiado Cuando tomo un par de tragos Y me da por recordar La cosa fue por barracas La llamaban Soledad No hubo muchacha más guapa Soledad la de barracas Que me trajo Soledad Para servirlo Por una historia de amor Disculpen si me he pasado No me gusta importunar Pero charlo demasiado Cuando tomo un par de tragos Y me da por recordar La cosa fue por barracas La llamaban Soledad No hubo muchacha más guapa Soledad la de barracas Que me trajo Soledad Que me trajo Soledad A la izquierda Soledad la de barracas Y me trajo Soledad En la izquierda